Sipaquireño, el nuevo recorrido de entrada del transporte intermunicipal a Sipaquirá, con origen de Bogotá, Facatativá, Tavio, Tenjo y La Vega, quedó de la siguiente manera de acuerdo al decreto municipal 023 de 2021, entrando al municipio por la avenida 15, subiendo por la calle octava, girando por la carrera 16 hasta llegar a la avenida 23 y tomando la carrera séptima hasta el terminal de transportes de Sipaquirá. Sipaquirá, ciudad de los servicios y las oportunidades. Sipaquirá.